La Comisión de Desarrollo Económico y Social de la 62ª Legislatura, que preside el diputado José Antonio Zapata Meras, analiza una iniciativa de reforma a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de San Luis Potosí con el objetivo de armonizarla con la ley federal y lograr que en la entidad los trámites sean más accesibles y menos costosos para el ciudadano en esta materia. La Ley de Mejora Regulatoria, la cual estaremos sesionando extraordinariamente la próxima semana, el martes de la próxima semana. Esta ley es importantísima para el Estado, es una armonización con la ley federal y le va a permitir al Estado y a los municipios el abocarse a la mejora regulatoria en los trámites y servicios que brindan al público en general, para que los municipios, el Estado y el mismo Congreso se aboquen a la regulación, a regular mejorablemente todos los trámites o servicios que tengan con los usuarios. Agregó que para esto habrá que formar un consejo, el cual estipula la ley y también alguien que se encargará de darle seguimiento a todos los esquemas de mejora regulatoria en los tres poderes y la importancia de ser de San Luis Potosí un Estado en el cual los trámites sean más accesibles para el ciudadano. En otro tema, sobre el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de la posibilidad de que se construya un aeropuerto en Ciudad Valles, Zapata Meras dijo que hay que ver la viabilidad de ponderación económica y logística y también el precio que se estaría ofertando a los usuarios de este aeropuerto. Es una idea que potenciaría la economía y el turismo en la región. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.